¡Hola mis desafiantes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy vengo con unas cuantas recomendaciones para las personas a las que en esta época del año, que ya es otoño, casi pues ya fin de año y les gusta leer cosas un poquito más oscuras, con ese tipo de atmósfera ya entrando en Halloween, Día de Muertos y así, pues les quiero hablar de un género y de recomendaciones en donde el terror y la fantasía vienen de la mano, porque hay específicamente un género que pues trata sobre eso, terror y fantasía, que es el Dark Fantasy. Así que sin más, vamos a empezar. Para los que no saben, explico un poquito rápido lo que es la fantasía oscura. La fantasía oscura es este como subgénero de la fantasía en la que nos vamos a encontrar con personajes en donde sus acciones siempre van a ser, digamos, lo de moralidad dudosa, donde no existen estos personajes que se les llama de cuello blanco, es decir, todos ensucian las manos, las tramas suelen ser oscuras, las ambientaciones también suelen ser oscuras, tiene este toque de suspenso y tiene este toque de terror. Normalmente los protagonistas de estas historias suelen ser soldados, asesinos a sueldo, este tipo de ondas, personajes con un pasado oscuro, digámoslo de alguna manera, y en las tramas suele haber este tema de sangre, de guerra, de pues oscuridad, ¿no? De todo esto que mezcla el terror con la fantasía, y se enfoca muchas veces en el horror, en el horror que viene con las personas mismas y suele tener elementos de magia y es por eso que sigue siendo fantasía. La primera recomendación que les traigo para introducirse en este género es La Voz de las Espadas de Joe Abercrombie. Aquí vamos a tener principalmente tres personajes, tenemos primero al inquisidor Glockta, que él es un torturador de excelencia, que se ha vuelto ahora sí que se podría decir que con la experiencia de los años. Tenemos también a Gesaldán Luthor, el cual su mayor sueño es vencer en un certamen de esgrima, y tenemos a Lojen Nuevededos, el cual perdió a todos sus amigos en la guerra que hay en sus tierras, y decide abandonar sus tierras y partir hacia el sur. Justamente pues hay guerras en el norte, y eventualmente las historias de estos tres personajes van a terminar juntándose. ¿Por qué recomiendo este libro? Abercrombie es por excelencia uno de los mejores autores de dark fantasy, y esta es la primera novela de su serie de La Primera Ley, y de verdad creo que no hay mejor manera de empezar en el género con una historia con personajes súper bien construidos, y con esta atmósfera que les digo que suelen tener todas estas historias, así que si estás dispuesto a empezar con una de estas sagas que es una de las mejores de verdad en el género, no te puedo recomendar otra cosa que no sea Abercrombie. Mi siguiente recomendación es La Marca del Cuervo de Ed MacDonald, aquí nos encontramos con nuestro protagonista que es Rihalt Galharrow, yo lo pronuncio así, pero la verdad no estoy segura de que así se pronuncie, así que una disculpa. Él es el líder de una banda de mercenarios, los cuales viven en la miseria. La miseria es una tierra fronteriza entre la república y los reyes de las profundidades. En estas tierras nos encontramos con una tierra llena de monstruos, nos encontramos que también está llena de traidores, llena de ladrones, hay un montón de conspiraciones, y también uno de los problemas principales o de las tramas principales, como lo queramos ver, es que existe una máquina que este líder de estos mercenarios puede activar para proteger las fronteras de la miseria. ¿Por qué recomiendo este libro? Porque si tú eres una persona que disfruta más de esta fantasía con acción, de esta fantasía que tiene aventuras, este es para ti, porque es un mundo frío, es una fantasía pseudo medieval también, así que si te gusta este mundo también es para ti, que está llena de acción, que está llena de aventuras, así que creo que no te puede gustar otra más que esta. Mi siguiente recomendación es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y Cornelia Funke. Para los que no vieron la película, pues esta historia nos cuenta la historia sobre Ofelia, que es una niña que está obsesionada con los cuentos de hadas. Un día conoce a su padrastro, el cual es líder del ejército español, y pues un día ahí en el lugar en donde vive, encuentra un laberinto, un laberinto que la conduce a un mundo que está lleno de magia, que es lleno de fantasía, donde poco a poco te empieza a costar distinguir qué es fantasía y qué es realidad. Este libro está inspirado en la película, y lo recomiendo por el hecho de que al ser una historia que ya conocemos, al ser una historia que hemos visto en la pantalla, los que ya vimos la película, pues ya sabemos también más o menos por qué onda va. Esto tiene absolutamente todo, todo, todo lo que se necesita para hacer dark fantasy, y de verdad que el libro no tiene ningún desperdicio de la película tampoco, por si no la han visto, así que esta es otra recomendación que les dejo por aquí. Mi siguiente recomendación me causa un poco de conflicto mencionarla por un tema que yo les mostré, que yo les conté en un directo hace ya tiempo con Ángel, y es que yo estoy traumada con la película que se hizo de este libro, pero no podía ser menos que mencionarlo, porque Nell Gaiman es otro autor por excelencia del género, y el libro del que les estoy hablando es Coraline. Esta historia nos cuenta, pues ahora sí que la historia de una niña que se llama Coraline, que se acaba de mudar, y cuando empieza a explorar toda su casa, de las 14 puertas que hay en esta casa, resulta que 13 se abren de forma normal, y la última está tapeada. Cuando logra abrir esta puerta, se encuentra con un pasadizo, que pues la termina como que transportando a otro mundo, donde hay una casa que es idéntica a la suya, con otro padre que es idéntico al suyo, y una madre que es idéntica a la suya, todo es magnífico ahí, y pues estos personajes quieren que se quede ahí. Si ya vieron la película, ya saben más o menos de qué trata. Como dije, Nell Gaiman también es uno de los autores por excelencia del género. Este libro tiene todo, 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 de un mundo oscuro, de una historia oscura, con estos toques de magia que no pueden faltar, y con esta historia de esta niña. Así que, si no han leído el libro de Coraline, yo les recomiendo que lo lean, porque tiene todo este toque, también es bueno por empezar, y pues aunque a mí me cueste decirlo, también vean la película si es que no la han visto y les interesa. Otra recomendación que les traigo por aquí, no es tanto para principiantes, y es Los Jardines de la Luna, de Steven Erikson. Este es el primer libro de la serie de Malaz, El Reino de los Caídos. Este es una historia donde hay un reino que lleva muchísimos años en guerra, las tropas necesitan un descanso, pero la emperatriz Lassin pues no tiene límites para seguir expandiendo su dominio y su poder, y ahora va por la última ciudad del reino que queda que es libre, y pues ya la situación está tan mal que hasta los dioses van a intervenir ya en esta guerra. Este libro es para lectores duros. ¿Por qué digo esto? Porque si ya has leído anteriormente Fantasía Oscura, y sobre todo si ya has leído Fantasía Épica, tal vez te pueda gustar, pero si no lo has hecho, tal vez no sea el mejor libro para ti, porque es una serie larguísima, es una serie dura de leer, pero también es buenísimo. Así que si eres una persona a la que le encanta la fantasía, y ya ha leído Fantasía Oscura antes, pues aviéntate con esta, pero si no lo has hecho, pues a lo mejor te convendría empezar por otra cosa, pero también lo dejo por aquí. Y mi última recomendación, pero no por eso menos importante, es Un Cuento Oscuro de Naomi Novik. Esta historia está escrita como si fuera un cuento de hadas, tiene referencias a la mitología eslava, y la protagonista de esta historia se llama Agnieszka. ¿Qué ocurre en esta historia? Bien, el pueblo donde vive esta chica ha sido amenazado por un tiempo por algo oscuro, y cada 10 años se celebra una lotería. En esta lotería gana una chica que, pues, es seleccionada para irse a vivir con el brujo local a la casa o a la torre que se ubica en una montaña, que es donde vive este señor. Y nadie sabe lo que le ocurre a estas chicas que ganan la lotería, pero, pues, nuestra protagonista está a punto de descubrirlo, claro que sí. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque esta es una historia que tiene este toque sombrío, que tiene todo este ambiente oscuro, con un mal que está acechando a todo un pueblo, que tú no sabes cuál es, que lo vas descubriendo conforme vas avanzando en la historia, y porque Naomi Novik, creo yo, que tiene este talento para descripciones, que hace que todo sea un poquito más sombrío, que todo sea un poquito más real. Creo que justamente por el hecho de que está escrito como un cuento de hadas, y por estas descripciones tan maravillosas que hace, es perfecto para iniciarse en el género. Así que, pues, esta es la última recomendación que les dejo por aquí. Y bueno, mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Una disculpa por tantos cortes, una disculpa por tanta pausa, pero es que han pasado muchísimos aviones, los vecinos hacen mucho ruido, yo no sé qué ocurre aquí, así que he tenido que parar muchas veces. Pero, pues, sí, mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si ustedes conocen más libros sobre fantasía oscura, sobre todo este subgénero que quieran recomendar, pues, lo pueden dejar en los comentarios para que entre todos nos llenemos de más y más recomendaciones. Si les ha gustado el video, los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con algunos amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y una cuenta de Goodreads, donde suelo estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídense mucho, chicos. Adiós.